Atención, buenísimas noticias llegan desde el país vecino, cabe mencionar que el gobierno colombiano siempre ha estado en la lucha contra la dictadura que se vive en el país bolivariano, saludos, bienvenidos, paz y bien para ti y toda tu casa, continuemos con la información, escuchen bien, Colombia presentó un plan de salud para atender a 700 mil migrantes venezolanos, El proyecto tendrá una inversión de 15,8 millones de dólares, aportados por el gobierno de España y la Unión Europea, y se desarrollará principalmente en los departamentos del Atlántico, La Guajira, Norte de Santander, Bolívar y Arauca, al igual que en Bogotá, el gobierno de Colombia, presentó un proyecto con el cual se pretende vincular a los sistemas de salud a 700 mil migrantes venezolanos, iniciativa que tendrá una inversión de más de 15,8 millones de dólares, Informaron este miércoles fuentes oficiales, bueno familia, es importante recordar que el mandatario colombiano Iván Duque, ha hablado en varias ocasiones con Estados Unidos y la Unión Europea, para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y darle al pueblo aplastado o sufrido su libertad, de hecho, los venezolanos han estado esperando, su plena libertad por más de 20 largos años, Por esa razón están arrechos y repudian al dictador Maduro y a toda su mafia chavimadurista, y piden salida de todos ellos, escuchen esto, la meta del sector salud será de afiliar a 700 mil migrantes venezolanos, en los próximos dos meses, lo cual requiere el concurso de todos los sectores, dijo el ministro de salud, Fernando Ruiz, durante la presentación del proyecto hacia la salud de los migrantes, Este proyecto tendrá una inversión de 15,8 millones de dólares, aportados por el gobierno de España y la Unión Europea y se desarrollará principalmente en los departamentos del Atlántico, La Guajira, Norte de Santander, Bolívar y Arauca, al igual que en Bogotá, según el ministro Ruiz, El proyecto estará dirigido a la atención de madres, gestantes y niños en las zonas con más impacto de la migración, paz y bien para todos ustedes, gracias por acompañarnos hasta el final, Dios los bendiga muchísimo, hasta pronto.